Ya está a la venta el artbook de mi proyecto La Última Luz. Pueden conseguirlo en el Centro Comercial Arenales, en Evaso Store y en Acabane Comics. También les informamos que el cómic de las desventuras de Lima Chan ya está a la venta en distintos puntos de la ciudad. Aquí los pueden chequear para conseguir su cómic. Y bueno gente, estamos yéndonos a la Toulouse-Lautrec justo en esta semana que es la última semana de clases para ver un poco sobre nuestros alumnitos, qué es lo que han hecho, cuál ha sido su trabajo final. Así que acompáñennos en esta última semana en la Toulouse. La primera clase de la semana es el horario de Herramientas Digitales del Día Lunes. Este es un curso de primeros ciclos en el que enseñamos desde cero los programas de Adobe Illustrator y un poco de Photoshop. En este curso, para el trabajo final, elaboramos una infografía sobre un personaje que los alumnos escogían. Aquí hay algunos trabajos. Casi toda la clase estuve revisando los trabajos, así que dejé la cámara grabando nomás. Como se darán cuenta, en esos salones algunos se palteaban por salir frente a cámaras, pero bueno. Ahí está mi horario y nos despedimos del J-401. Y ahora, para el día miércoles por la noche, sí, de 8 a 11 de la noche, subimos al treceavo piso para la clase de Ilustración Aplicada. Este es un curso de cuarto ciclo, me parece, en el que se enseñan técnicas de ilustración, obviamente. Los alumnos ya tienen una base en dibujo y manejo del programa Photoshop, así que nos podemos mandar con trabajo más complejos. En esta ocasión, el trabajo final fue presentar un paisaje y un personaje creados por los mismos alumnos. Como verán, aquí sí son más sueltos con las cámaras. Realmente ha sido bastante grato ver su proceso y presenciar los buenos resultados finales. Y ahorita estamos en la sala de profesores del Atlus, estamos grabando algunas cosillas antes de irnos, porque ahorita voy a poner notas ya. Aquí está la maquinita. Ojalá ya la he hecho hoy en día. El área para profesores es bastante chévere y acogedora. No obstante, como la maquinita me odia, tuve que comprar un tecito afuera. Y el último día, el sábado, tenemos dos horarios. En la mañana, los alumnos estaban prestos para saludar a la cámara porque sabían que ya era el inicio de las vacaciones. Ese día ya no pude grabar mucho, pero aquí les dejo algunos trabajos. Para la clase de la tarde ocurrió algo bien curioso y es que de los 14 inscritos, muchos se retiraron después de la primera clase y nos quedamos con solamente 7 alumnos. Creo que no les caí nada bien. De todos modos, los buenos trabajos no faltaron. Y así nos despedimos del JA1201, el último salón del ciclo. Luego bajamos por los ascensores, que también son todo un trámite. Cada uno para en ciertos pisos nada más y en las mañanas se forma una cola que ni te imagines. Hay veces en que es mejor ir bajando o subiendo por las escaleras. Uno hace ejercicio desde el piso 12 hasta alumno. Y bueno gente, así concluimos este video del día de hoy. Como habrán podido darse cuenta, no se ha podido grabar mucho de las clases en sí. Ya que más que nada he estado concentrado poniendo notas, atendiendo a los alumnos. Pero bueno, así es la cosa. Como reflexiones finales, en verdad ha sido bastante agradable enseñarle a estos chicos. Han sido 4 horarios, son casi un promedio de 50 alumnos en verdad. Han sido 15 semanas de todo el ciclo. Y en verdad agradezco por esta oportunidad a la Toulouse ciertamente. Y todo esto enriquece pues a mi experiencia como docente, así que está bien chévere. Ya el domingo pasado puse las notas. Ciertamente hay algunos jalados lamentablemente, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero la gran mayoría está bien bien aprobado. Y me he llevado gratas sorpresas al descubrir que habían grandes talentos pues entre estos muchachos. Espero saber de ellos en el futuro también. Ahora solo falta esperar a que la Toulouse me envíe a los horarios que pueda dictar en el verano. Ya dejé mi disponibilidad ahí. Y vamos a ver si se da el caso, ¿no? Y de ser así pues estaré dando clases también en verano ahí. Pero no solamente en la Toulouse, hay otros lugares que también por acá les voy a dejar. Donde también voy a estar dando clases. Así que por ese lado no se preocupen si es que no están en la Toulouse. Voy a dar cursos cortos en otros lugares también. Y bueno gente, ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden que mañana tenemos la charla en Cenati a las 9 de la mañana. Ahí voy a estar hablando sobre mi trayectoria. Y el próximo sábado, el sábado 21, vamos a tener el evento Manga No Bang en el Centro Cultural Perono-Japonés desde las 10 de la mañana. Así que están cordialmente invitados a esos eventos. Y vamos a ver si es que el sábado 28 también hay otro evento. Ya les avisaré con tiempo. Así que sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Joaquín Ponce Vives. No se olviden seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí. Suscríbanse al canal de YouTube. Ya estamos cerca de los mil suscriptores. Así que vamos a seguir creciendo. Y no se olviden nunca de estar haciendo cosas. Porque toda acción siempre trae una reacción. Chau chau. Chau chau.